Bien, interrumpimos este contacto con Carlos Rebeta en el Consejo Nacional Electoral y nos vamos de inmediato con María Jiménez a la Cancillería, quien tiene información de última hora. Adelante María. Continúa generándose información desde la sede de la Cancillería Venezolana, Boris. Te contamos que desde tempranas horas el Canciller de la República, Jorge Arriazas, ha recibido distintas delegaciones de los cinco continentes a propósito de los acompañantes internacionales que visitan nuestro país. Vamos a escuchar las conclusiones de este encuentro con la delegación de África. Sí, efectivamente. Qué placer poder reunirnos con África. Estuvimos hace un par de días con la compañera embajadora de la Unión Africana ante Estados Unidos, que fue la delegada de la Unión Africana, para encabezar esa delegación y poder dar opinión de una institución tan importante para el mundo como la Unión Africana. Y acabamos de sostener una emotiva reunión con compañeros como Omar Maricó, que es diputado y secretario general del Partido Sadi de Mali, la compañera Susana Melo, diputada, y también está aquí como representante de la Organización de Mujeres de Angola, con quien nos reunimos en nuestro viaje de hace unos tres meses, Suilma Beiruk, diputada del Parlamento Panafricano de la República Árabe Democrática Saharaui, Hanma Hadi, secretario general del Frente Popular de Túnez, está aquí a mi lado, Yami Cetaimo de la Fundación Joaquín Cizano de Mozambique, Roland Lumumba, compañero también que viene de la Fundación Lumumba, hijo del gran líder africano Patrice Lumumba, y también está el compañero Mario II, un periodista de Angola. Pero estuvimos hablando de la necesidad de fortalecer los vínculos, la unión entre África, América Latina y el Caribe, que era la gran apuesta de aquellos grandes líderes, la cooperación sur-sur, la gran apuesta del comandante Hugo Chávez, que África y América Latina no solo se encuentren, sino que se reunifiquen, como lo ha hecho la historia, a partir de las migraciones forzadas, por las cuales también Venezuela está al frente de una lucha por las reparaciones, por la esclavitud que hemos emprendido, pero además que nos reencontremos en lo económico, en lo social, que activemos definitivamente esa gran integración del sur entre América Latina y África. Estuvimos analizando también el proceso electoral en Venezuela, la opinión de cada uno de ellos, muchos de ellos, como el compañero de Mozambique, el compañero Yamice, son expertos en materia electoral, él fue presidente del organismo electoral en Mozambique, todos ellos han también presenciado elecciones en África y en otras partes del mundo, y bueno, y también ellos han salido, y lo digo, contentos, satisfechos y emocionados por ver un sistema electoral como el venezolano. Y hablamos también de los problemas, de quienes nos adversan, de quienes hoy sancionan a Venezuela, como les compartía que el presidente de los Estados Unidos, lo primero que ha hecho hoy es emitir nuevas sanciones contra la deuda pública venezolana, contra los bonos venezolanos, que el Estado no tenga la capacidad de liquidar activos en territorio estadounidense, es seguir forzando, en este caso por medidas absolutamente ilegales, o en apego a la locura, a la barbarie, pero en desapego absoluto al derecho internacional, es seguir forzando a Venezuela, a un pueblo a torcer su brazo, y el pueblo venezolano ayer no solo mostró que su brazo está firme, sino que está con una gran musculatura para fortalecer su democracia, su independencia, su soberanía, y que no hay ningún tipo de medida restrictiva, de medida coercitiva unilateral, ningún tipo de presión, ni siquiera de esa potencia, de ese comandante en jefe que nos amenaza con usar el uso de la fuerza teniendo al ejército más poderoso, no hay manera de intimidar al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano, y vamos a seguir con nuestros amigos del mundo, con esta gran patria que es la humanidad, como dijo José Martí, vamos a seguir abriendo los caminos para la libertad en cada una de las regiones de esta inmensa patria que es la humanidad. Pero yo quiero que sea, en este caso, la compañera, la dama, Suilma Beiruk, que es diputada del Parlamento Panafricano, esa gran apuesta por la integración africana. Adelante de Suilma, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Y ante todo, quiero felicitar en nombre del Parlamento Africano, en nombre de los representantes de los pueblos de África, y en nombre también del pueblo saharaui, al pueblo bolivariano, al pueblo de Chávez, esta victoria, esta gran victoria de la democracia, de la transparencia, en la que se ha expresado de forma clara la voluntad del pueblo venezolano. Y felicitar también el éxito y la victoria de este pueblo y de su presidente, Nicolás Maduro. Y muchísimas gracias. Por favor, el amigo Lumumba, Ronald. Hoy en día, hablo en nombre de la Fundación Lumumba y en nombre del pueblo congolés. Como el presidente Chávez decía, hay que aprovechar las oportunidades para fortalecer la cooperación sur-sur. Hay que ir más allá de los discursos y pasar a hechos concretos y reales. En todos los momentos difíciles de Venezuela, los diferentes pueblos de África buscan estar a lado de él, así que tratan de preservarse en una estructura permanente. En todos los momentos difíciles, los diferentes pueblos de África han estado al lado de este país, buscando siempre apoyarlo. Les agradezco y que viva la cooperación sur-sur. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos que hablaran todos, pero sabemos que el tiempo en televisión es limitado. Pero expresar la voluntad, pues, de seguir uniendo a África, América Latina, a los gobiernos, a los pueblos, a las economías, y seremos verdaderamente independientes. No es con el norte, no es con los colonialistas y los imperialistas que los pueblos del sur se van a liberar. Se van a liberar en la unión entre ellos mismos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Merci beaucoup. Muito obrigado. Bien, es parte, entonces, de las declaraciones de esta delegación de África luego de sostener un encuentro, una reunión con el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Tres temas fundamentales ha destacado el canciller que se ha abordado en este encuentro, y precisamente ha sido la cooperación, las posibles alianzas, el acercamiento entre África y Sudamérica. Igualmente, la revisión de lo que ha sido toda esta jornada electoral tras los recientes comisiones presidenciales y de consejos legislativos. Y uno de los puntos fundamentales, Boris, que queremos destacar y que ha resaltado el canciller de la República que fue abordada en esta reunión son las recientes sanciones económicas que acaba de anunciar y firmar el gobierno de los Estados Unidos nuevamente contra Venezuela, contra el Ejecutivo Nacional y en especial contra el pueblo venezolano, ha ratificado que nadie va a doblegar el brazo del Ejecutivo Nacional ni de las autoridades ni de la población en este actual contexto internacional luego de los contundentes resultados alcanzados en estas elecciones presidenciales y de consejos legislativos. Es la información que manejamos desde la sede de la Cancillería venezolana. Estaremos atentos al resto de las delegaciones que estarán participando y más adelante estaremos estableciendo otros contactos informativos. Adelante.